Las relaciones comerciales pesqueras de Noruega con Rusia han encrespado los ánimos de la Asociación Española de Armadores de Pesca de Bacalao a Garba. La patronal denuncia que el país escandinavo trabaja con Rusia a pesar de la ocupación de Ucrania. Critican que Oslo ha rebajado a la flota comunitaria un 30% de las cuotas en torno a las islas de Svalbard. Es más, el sector apunta que Noruega en 2021 bajó de 24.000 a 19.000 toneladas la cuota para la flota de la Unión Europea. Rusia tiene cuota de 400.000 toneladas en el Ártico pero puede extraer hasta 230.000 en aguas de Noruega, de las que 70.000 se descargan en los puertos noruegos. No nos parece aceptable que en el escenario actual Europa no ponga ningún problema a Noruega para que continúe trabajando muy cerca con los aprovisionadores de pescados rusos. Descarga más de 70.000 toneladas al año en ese país que luego son reprocesadas y son vendidas en la Unión Europea entre otros mercados como origen Noruega. Esto es un pequeño fraude al consumidor y desde luego un insulto para la flota de la caladera europea. Daily Green de Green Food. Exportación de frutas y verduras frescas.